¿Qué pasa con Franklin Martínez? Un Estado que se supone que son de contralor entre sí para poder generar una mayor y una mejor democracia. La pregunta que surge es, bueno, ¿cuál es el margen de maniobra que tienen los medios de comunicación, conocidos como el cuarto poder, para poder justamente hacer su trabajo, para poder transparentar esta realidad que, según lo que tú comentas, se pretende ocultar en... en secretismos por parte de las diferentes estructuras de los gobiernos, tanto nacionales como regionales o locales? ¿Cuáles consideras entonces que son estos caminos, estas vías, que aún están activas, están presentes en la sociedad salvadoreña para poder, no solamente desde los medios de comunicación, también ahora tenemos las plataformas digitales, tenemos las redes sociales, tenemos el periodismo ciudadano que se conoce, para poder justamente transparentar y visibilizar estas realidades? ¿Cómo lo percibes tú? ¿Cómo lo percibe la plataforma comunicacional salvadoreña en ese sentido? Fíjate que en los últimos 14, 15 meses hemos tenido un escenario todavía más complicado. El gobierno, a partir de presidencia, a partir de una coyuntura que pone un estado de alerta en el país, a partir de una masacre que se da en uno de los municipios de la zona, digamos, central del país, se activa nuevamente el tema de la seguridad con mayor fuerza y el gobierno o el presidente anuncia dentro de una serie de movimientos mediáticos, incluyendo cadenas nacionales y otro tipo de acciones, anuncia lo que terminó en llamarse la guerra contra las pandillas. Ese ejercicio, que lleva aproximadamente 15 meses de manera intensa, activa una serie de aspectos, pero hay uno que ha sido más cuestionado, que es un régimen de excepción. El régimen de excepción lo contempla nuestro marco constitucional, nuestra norma jurídica, pero lo contempla como una medida extraordinaria que debe ser autorizada en situaciones extremas y que debe tener ciclos perentorios. O sea, es decir, debe tener un punto de entrada y un punto de salida sobre la base de que estás en esos momentos de crisis. Pues el régimen de excepción pasó de ser de régimen de excepción a convertirse en una política permanente. Y lo que el régimen de excepción hace es que limita una serie de derechos constitucionales a la población en general. Y entonces ahora la autoridad, la Policía Nacional Civil, la Fuerza Armada y otras instancias, ahora hasta los cuerpos de agentes municipales, que en la práctica ellos no tienen mayor, digamos, autoridad para poder detener o hacer algún tipo de acciones deliberadas que competen más a la institución policial. Pero ahora hasta ellos tienen, digamos, autoridad a partir de un marco que se establece como régimen de excepción. Ese régimen de excepción desde el ejercicio práctico ha sido utilizado para una serie de líneas. En un principio estaba planteado como una herramienta para reforzar el combate a las estructuras del crimen. Pero en el camino se ha venido utilizando para varias cosas, para hostigar y retener a periodistas, para capturar y apresar a tuiteros, para acosar y detener a sindicalistas. Bueno, hay una cantidad de casos que se han venido presentando. Este básicamente ha sido el principal aspecto de crítica que una serie de sectores en el país han venido haciendo al manejo que el gobierno ha hecho al tema de la seguridad. Respecto al tema del periodismo, esto se convierte en un giro que pone en amenaza el trabajo periodístico. Muchos periodistas temen ahora hacer un ejercicio. Hemos visto fotoperiodistas que son detenidos por horas al exterior de una institución pública, de un hospital o un ministerio, porque estaba haciendo fotografías al edificio y llegan policías, lo detienen, incluyendo que ande su credencial o se identifique y todo eso, lo detienen por horas con amenazas de que lo pueden capturar. Y al final el tema es que de hecho sí lo pueden capturar, aunque no tengan ninguna base para hacerlo. Pero el régimen de excepción te permite aplicar un concepto que se llama, se llama, se me he olvidado ahorita, pero es un concepto que básicamente es un término general, general, que básicamente las autoridades han venido utilizando para capturar a todo el mundo durante el régimen de excepción, ya bajo este término pueden capturar a un periodista, a un camarógrafo, a un fotógrafo, a un redactor, a alguien que se llama asociaciones ilícitas, le llaman ellos, ya agrupaciones ilícitas. O sea que el policía llega y te pone dentro de la orden de detención por agrupaciones ilícitas y ya puedes ir detenido. El régimen de excepción te da la facultad como Estado para que tú puedas ser detenido hasta por seis meses mientras se investiga ese concepto de agrupaciones ilícitas. Y entonces mucha gente ha pasado y ha permanecido por más de seis meses. Hay unos que llevan ya un año, o sea, hay unos que fueron detenidos desde el inicio de los 14, 15 meses que tiene el régimen y todavía están presos, pero no se les ha demostrado que hayan cometido un delito. Porque en realidad el policía que la detuvo o que lo detuvo puso ahí agrupaciones ilícitas y a ese concepto le da la facultad para que el policía pueda detener a cualquiera. La prensa se está enfrentando a eso. Hemos tenido casos varios donde y hay una cosa adicional es que todo este entorno convulsivo y de mucha tensión en el que ha estado sometido, digamos, el policía, el agente, el inspector, etcétera, también ha elevado, ha exacerbado los niveles, digamos, de detención. Y hay que decirlo a la policía o a los agentes o a los policías, les ha tocado tratar jornadas extensas para tratar de detener, de convertir, de perseguir, etcétera. Entonces hay que entender que el policía también anda en un estado de estrés que lo vuelve vulnerable a utilizar cualquier tipo de medida o de acción que en un estado normal, en una condición normal, no debería estar sucediendo. Claro, ahora... Todo este proceso básicamente es el que ha venido siendo más cuestionado en el camino a la par, digamos, de manera paralela. Se han venido cerrando espacios de entrevistas de medios, digamos, privados. Se han venido cerrando medios de comunicación. Y la característica es que la mayoría son medios críticos, ¿verdad? Aquí hemos tenido un espacio como Focus, que era un espacio de análisis de alto nivel de profundidad, fino, sobre un trabajo de investigación y de mucho análisis que fue bloqueado en el segundo año del presidente Bukele. Hemos tenido el espacio de entrevista de Canal 33, que estaba ubicado como en el tercer y cuarto nivel de popularidad. Fue cerrado. Y la empresa dijo que al final era por problemas de recursos. Pero el canal sigue funcionando normal, pero el espacio específicamente de debate y de discusión fue cerrado. Posterior se han venido cerrando otros medios. El último caso que tuvimos fue el anuncio que hizo el periódico El Faro que se retiraba del país para moverse a Costa Rica. Hay una serie de argumentos y de justificaciones, pero una empresa salvadoreña no se va a mover del Salvador así por así. La verdad es que hay una condición de seguridad jurídica muy vulnerable y que en el caso de aquellos sectores o actores que han tenido algún nivel de roce, de fricción o de dines y diretes con algún funcionario o con el ejercicio de la función pública o del gabinete en general, tienden a ser atacados ya sea por troles, por redes, amenazas, persecuciones institucionales y en algunos casos hasta tuits directos del presidente que después de eso viene una avalancha de ataques y de desprestigios que son parte de todo ese ejercicio que hemos tenido estos cuatro años. Ahora, por lo que tú nos comentas y por lo que podemos acceder a los diferentes comentarios y líneas editoriales que nos llegan desde El Salvador, nos da la impresión, nos podemos entender que en pro de esta lucha por mayores y mejores derechos humanos se ha venido violentando otros, otras áreas y en otras características de los derechos humanos. Por un lado teníamos las pandillas que hacían invivible la vida en las calles y en los barrios de El Salvador y ahora tenemos las pandillas controladas, pero de todas formas, de tu palabra se desprende este amedrentamiento con respecto a la vulneración de los derechos humanos, de diferentes derechos humanos, no solamente, como tú decías, de los comunicadores, sino también de amplios espectros de la sociedad salvadoreña. Como para redondear entonces, Franklin, te pregunto y para que nos puedas ilustrar con respecto a lo que tú y tus colegas han venido analizando con respecto a todo esto que tú nos comentabas, ¿cuáles son las perspectivas que podemos esperar los vecinos latinoamericanos con respecto a la realidad salvadoreña? ¿Hay un movimiento como para poder reelegirse al presidente Bukele, cosa que estaba vedado anteriormente por la Constitución? ¿Hay una capacidad, una realidad de una reelección en puerta? ¿Hay una consolidación de una oposición en el país que utilizando los canales que le quedan democráticamente abiertos para poder hacer frente a esta situación? ¿O cuál es la realidad que podemos esperar de El Salvador en las próximas semanas, en los próximos meses? Yo creo que es una pregunta que en realidad ni en el país hemos logrado tener una respuesta, digamos, aterrizada. Hay una serie de análisis, valoraciones, conjecturas, preocupaciones que se están mostrando todos los días. Tú tienes en realidad un país con dos caras de la moneda. Y vuelvo al punto de origen siempre, el centro fue el propósito que el presidente Bukele puso en la mesa cuando asumió este ejercicio, que era cambiar la política. Y creo que el ejercicio de este análisis no debe perderse de eso. Creo que ese es el origen del proceso que ha evolucionado. A esta altura, las perspectivas que tiene el país son de retroceso, diríamos. Es que tiene dos caras. Mira, voy a tratar de ser lo más justo posible con la condición y luego cierro en posibles escenarios. Tú tienes una buena parte de la población que la verdad aplaude, celebra y está disfrutando enormemente entornos de mayores niveles de seguridad y tranquilidad. Que en muchas colonias, en muchos barrios del país, no se habían sentido por años por la presencia de pandillas y por el nivel de violencia, de control que eso había provocado en un entorno que ya no era vivible. Ahora la gente celebra. Y la verdad es que es justo. O sea, hay un efecto muy fuerte en la población, en una buena parte de la población que sigue reconociendo y ubicando esta condición como un valor suficiente para que cualquier otra cosa que sucede en el país no pueda ser cuestionada. Aquí quiero hacer el contrapeso entonces. Es decir, la gente, mucha gente dice el país no había tenido una condición como la que hemos visto ahora. Y por esto le podemos perdonar cualquier tipo de cosa que suceda y que haga este gobierno y este presidente. Y allí es donde tenemos el quiebre. Pese, y aparte de que hay una serie de críticas, cuestionamientos y señalamientos a este proceso de guerra contra las pandillas que se ha venido ejecutando estos dos últimos años, algunos te voy a mencionar de esos aspectos que se señalan. Hay investigaciones que han hecho medios de prensa y de investigación, inclusive el Faro hizo unos que muestran señales evidentes de que este gobierno, este gobierno de Nayib Bukele, pactó con las pandillas. Hay audios de sus ministros relacionados al tema de seguridad describiendo cómo han sacado líderes de pandillas de las prisiones para llevarlos a otros países. Hay fotografías de funcionarios de este gobierno sentados en el restaurante con líderes de pandillas. Hay investigaciones que estaban ya desarrolladas en la fiscalía en el periodo anterior, antes de que fuera nombrado este fiscal, y que han llegado a manos de medios informativos y medios de investigación para despejar una serie de elementos que te muestran señales claras de que este gobierno pactó con pandillas. Luego de eso, hay una serie de aspectos que se han venido investigando. Por ejemplo, hay alrededor de siete líderes de pandillas que fueron sacados de las cárceles, de esas prisiones que en teoría son ultra seguras, y fueron sacados, una apareció en Guatemala, otra apareció en México, etc. De todo esto que te estoy diciendo, bueno, luego de eso, hay una serie de aspectos señalados ya en materia de manejos mal habidos de los recursos públicos durante todo este ejercicio en materia de seguridad. El país se ha endeudado en los últimos cuatro años alrededor de 4.500 millones de dólares, ¿ya? ¿Qué es lo que te quiero decir con esto? El endeudamiento ha crecido, pero no tenemos reporte de dónde se ha ido ese dinero, qué destinos ha tenido. Y han aparecido una serie de noticias que vinculan a manejos irregulares de funcionarios relacionados al tema de seguridad haciendo uso discrecional de esos recursos para hacer construcciones en terrenos privados de los ministros, para manejos de compras millonarias afuera del país sin descripción de qué es lo que compran, etc. Hay una serie de procesos que han venido descubriéndose y que han sido señalados. Y el último caso, que es un informe presentado por Cristo Sal, es un organismo, una organización que vela por derechos humanos aquí en el país, que ha registrado con nombre y apellido 153 casos de personas fallecidas en las cárceles en estos últimos 14 meses. Con casos que han mostrado perforación de bala en el cuerpo, quebraduras, rupturas de cráneo. O sea, básicamente lo que muestran es registro de tortura en el proceso. Cuando tú vas y tratas de indagar esto dentro del gobierno, a partir del presidente o cualquiera de los funcionarios relacionados a todo este entorno, nadie dice nada, todos guardan silencio. Y aquellos que se revelan o buscan información relacionada son amenazados de que pueden ser detenidos. Hace cuatro días, cuatro o cinco días, el director de la Policía Nacional Civil en una entrevista que estaba dando en un medio financiado por el gobierno, Canal 10, establecía que cualquier periodista que haya, él le llama la apología del delito, que haya publicado información relacionada a las pandillas, podría ser detenido. Así es literal. Esto también generó otro ruido. Entonces, tú ves las dos caras de la moneda. Es decir, gente aplaudiendo un entorno que es correcto. O sea, la gente reconoce y disfruta un entorno de tranquilidad, de seguridad en su colonia, en su barrio, en su cancha, etcétera. Pero por el otro lado, ves una serie de señales que te muestran un Estado cada vez más arbitrario, más ilegal, más represivo, más violador del sistema de derechos. Y básicamente la población se ha quedado sin instituciones donde pueda defenderse. Entonces, ante esto, hay una serie de aspectos que son más políticos que se han venido marcando. Lo último que se aprobó hoy al cierre del cuarto año del presidente, a partir de su anuncio el primero de junio, es que se modifica totalmente las reglas y el tablero electoral. Estamos a ocho meses de las elecciones aquí en el país. Hay una serie de decisiones que se han venido tomando desde la Asamblea Legislativa, controlada por la presidencia, que básicamente han trastocado todas las reglas de la plataforma electoral. Modificaron el voto en el exterior, haciendo un esquema todavía muy confuso y irregular, que de hecho todavía no está aterrizado. Han modificado el último esquema, que es reducir las ciudades, los municipios del país, de 262 a alrededor de 40, 44. Han eliminado de 84 legisladores que se eligen, ahora solo han quedado 60. Todo esto, el último movimiento que hicieron es, reforman las fórmulas con las que se asignan las diputaciones por cada territorio. Entonces hay una serie de cambios que se dan a ocho meses de las elecciones, sin que todavía esté cerrado los procesos, de cómo se va a correr la elección, con un tribunal supremo electoral que te genera muchas dudas de su independencia, por el nivel de influencia y de incidencia que la presidencia tiene, sobre todo a las instituciones. Entonces, muchos lo han calificado como que esa práctica y esa forma autoritaria con el que se ha venido operando los últimos cuatro años, casi que está llegando a un escenario de consolidarse como una dictadura antes de cerrar este último ciclo. Y para cerrarte, tú te referías a eso, no se ha hecho ninguna reforma a la Constitución. No hay reforma. La Constitución sigue estando igualita que la que teníamos hace cinco o diez años cuando fue electo el actual presidente. Lo que hay es una interpretación diferente. Entonces, la sala nombrada por el presidente hizo una reinterpretación de la Constitución y dijo que en dos líneas que aparecen por ahí, le llamaron el artículo escondido de la Constitución. Así le llamó literalmente el vicepresidente de la República. Hemos encontrado un artículo escondido en la Constitución que permite que el presidente pueda acceder a un segundo mandato, pero él no tiene derecho a reelegirse. Algo así lo explicaron. Es una cosa que no...